En los últimos años, el puerto Salvador Allende se ha convertido en el principal atractivo familiar de la capital, lugar en el que las autoridades realizan distintas actividades para la recreación, como la del pasado fin de semana. Nosotros tenemos hoy una tarde y una noche cargada de música y bailes, salsas y bailes para que nuestra gente se entretenga de manera sana. Acá en Parqueo Central empezamos a las 5 de la tarde. Este centro de esparcimiento cuenta con varios lugares para los gustos de los visitantes. Uno de ellos es el atractivo recién inaugurado Chelas Bike. Ahorita tenemos lo que es nuestra oferta novedosa, las Chelas Bike. Los invitamos a que asisten a puerto Salvador Allende y hagan un recorrido fitness por todas nuestras instalaciones. Tenemos un precio de super oferta, es un mega precio de 60 córdobas el recorrido y descuentos en las bebidas que aquí se ofertan. En esta temporada de diciembre crece la demanda de espacios. Ya tenemos emprendedores solicitando espacios, gente también que ya es marca estable solicitando espacios. Puerto Salvador Allende prácticamente ya tenemos todos los espacios llenos. Tenemos todavía tres módulos y dos kioscos para las personas que están interesadas. Este espacio turístico cuenta con 32 restaurantes, 25 kioscos y 300 ranchitos para que las familias hagan picnic. Nelly Ciponilla, TV Noticias. Nelly Ciponilla, TV Noticias.